Nos encontramos junto a Lorena Salamanca, quien es la profesora del taller de defensa personal para mujeres, en el polideportivo Alberto Larraguibel, que está ubicado en Colón 0673. Lorena, para quien no sepa, el taller de defensa personal, ¿para quién está orientado? Porque es solo para mujeres, pero hay un tope de edad. Sí, efectivamente la idea fue hace dos años ya que estamos haciendo este taller de defensa personal para mujeres, y la idea es un poco enfocarla a las chiquillas que no trabajan de manera remunerada o durante el día. Esto se pensó incluso en el horario, que es de 11 a 12 del día, de martes y jueves. La idea es que se pensó para que vayan a dejar a los chicos al colegio, vengan a entrenamiento y después pueden volver a la casa, buscar a los niños al colegio y todas esas cosas. Las mujeres entonces tienen, desde los 17 años me dices tú que pueden participar, hay otro taller que tienes tú de karate, ¿cierto? Que eso es más enfocado para los más chicos de la casa, las más chicas de la casa, para diferenciarlo, para quien se quiera inscribir, no traer a los niños a este taller. Claro, lo que pasa es que el taller de karate, claro, es un taller bien grande, que viene funcionando en la comuna desde el año 2014, y eso es para niños y niñas desde 6 años en adelante. Pero este taller específicamente es un taller que surge de la necesidad y la inseguridad que hemos tenido las mujeres este último tiempo, o siempre. Entonces surgió esta idea desde el municipio, desde el departamento de deporte y dijimos, nos atrevimos a hacer este taller. Y hasta el momento ha resultado bastante bien, chiquillas muy motivadas, se están sintiendo seguras, se están sintiendo mejor en la calle. Eso es súper importante, porque no solamente mejoran en la condición física, ¿cierto? También les sirve para el día a día, para cualquier tipo de situación que esperamos que no se deban enfrentar. Exacto, bueno, la idea, claro, ojalá nunca tengamos que utilizar estas técnicas, pero sí, lamentablemente, lo digo, hoy en día lo necesitamos, tenemos que defendernos. Y este taller, aparte, digamos, del tema físico, incluso técnico, también la chiquilla acá, tenemos un buen grupo, nos hacemos de amigas, un círculo de confianza, donde podemos también ir fortaleciendo nuestra autoestima y fortaleciendo entre nosotras, entre mujeres. ¿Los requisitos, Lorena, para poder inscribirse en este taller? Bueno, primero tener las ganas y tener el ánimo de venir, y lo segundo es inscribirse acá en el polideportivo, las clases son completamente gratuitas, acá no tienen que pagar absolutamente nada, es solo inscribirse, bueno, venir a dejar algunos documentos que son muy poquitos, en recepción está toda la información e incluso estamos invitando también a vecinas que no sean solo de San Bernardo, también pueden venir de comunas cercanas a participar gratuitamente, sin ningún problema. No necesitan ningún implemento, entonces aquí todos se lo facilitan, vemos que tienen guantes las participantes acá, también se los entregan aquí para poder hacer la clase, ¿cierto? y los requisitos los mismos que los otros, las dos fotos tamaño carnet, el certificado que acredita de que están en condiciones de realizar el deporte y la fotocopia del carnet de identidad por ambos lados. Por último, recalcar que es gratuito, que es lo más importante también, para que puedan acercarse sin ningún tipo de problema, y el horario, repetirlo por si acaso no lo escuchan bien. Vamos a estar acá, ya llevamos dos años, los días martes y jueves de 11 a 12 del día, estamos en el polideportivo San Bernardo, las clases son completamente gratuitas y todos los implementos, todo lo que ustedes están viendo acá, lo entregamos desde el departamento de deportes y, bueno, obviamente el polideportivo también. Muchas gracias Lorena, vamos entonces ahora a conversar con una participante para que nos cuente su experiencia con el taller de defensa personal. Estamos junto a Soledad Zuluaga, que es participante del taller de defensa personal. Soledad, nos puedes contar tu experiencia en este taller, ¿qué te ha parecido? No, súper buena, entre enferma, para empezar, problemas de la tiroides, los típicos problemas de una mujer más adulta, pasando los 40, digamos. Y me ha hecho súper bien, me ha quitado el estrés, me ha sacado cansancio, las depresiones que vienen a diario, con el diario de la casa. Y la pasamos muy bien, o sea, aparte de sacarte el estrés, aparte de sacarte las depresiones de la rutina, la pasamos bien porque somos puras mujeres. Te puedo hacer una pregunta, Soledad, ¿te ha tocado utilizar lo que has aprendido acá en el día a día, no como entrenamiento físico, sino que en alguna situación un poco más complicada? Si una vez me salió un tipo, gracias a Dios que no tuve que pelear, porque ya uno igual se prepara psicológicamente, tú ya vas como a la defensiva, ya sabes qué hacer en caso de... ¿Y te sirvió para poder enfrentar esa situación entonces sin ningún problema? Sí, esa situación que pasé, tuve como la fuerza para poder enfrentar a un hombre, porque es difícil que una mujer, el cuerpo... Da miedo, da miedo, pero esto te ayuda a tener más confianza en ti misma como mujer, a no tener ese miedo, a saber qué hacer. Eso. Muchas gracias, Soledad. Entonces, desde el Polideportivo Alberto Larraguibelo, ubicado en Colón 0673, y con el taller de defensa personal a mi espalda, despedimos la nota. ¡Gracias!